Amor de mi alma, si cubrieran mis ojos, podría dibujarte en el lienzo sin fallar un solo trazo. No necesito mirarte para saber tus detalles, tus gestos, tu sonrisa y tu mirada, mi amor te detalla desde que despiertas, sé cada centímetro de tu piel, sé cuál es tu voz al despertar, sé cómo tus ojos saludan al amanecer y cómo amaneces para tu café. El sol sabe cómo él despierta y yo sé cómo amarte cada día, sin palabras, sin descripciones, simplemente el día me regala otro momento a tu lado y yo lo percibo en mi corazón. Amada mía, el día comienza y estoy contigo, dime qué necesitas y estoy a tus palabras, eres mi regalo, eres el día de amor, eres mi necesidad, eres la vida que añoraba. Amada mía, tu compañía es amor, es alegría y simplemente te amo. Me haces describir cada estrella, cada sueño, cada pensamiento y esos instantes se llaman tú, dame tu mano, dame tu corazón y en amor tu alma, que mi sentimiento se llama tú. Tantas historias para llenarlas en mi corazón que vive por ti, tú, mi alma de un cuento infinito.